El mercado Angelmont-Portomont fue el lugar elegido para lanzar la campaña preventiva de consumo seguro de mariscos del mar. Tras la fiesta de fin de año, las familias apuestan a comer algo más ligero y saludable. Los mariscos son entonces el plato preferido. Con la presencia de la Ceremi de Salud y del Intendente, se efectuaron controles a estos productos. Fiscalización que hace semanas se inició para llevar seguridad y tranquilidad a todos. Que esto es una bacteria que vive en nuestras costas y que con el aumento de la temperatura del verano puede proliferar más y contaminar en especial los mariscos. Si compra pescado y marisco, rápidamente los lleve a su casa, los refrigere separado de otros alimentos que ya estén cocidos para evitar la contaminación cruzada. No podemos consumir mariscos crudos, ni en la casa, ni en lugares de venta de estos productos. A la fecha se han tomado 13 muestras en diversos sectores y de ellas solo dos arrojaron cantidades muy bajas de la bacteria, siendo los lugares de extracción Ilque e Isla Mayen. Así que esto puede empezar a aumentar y por eso estamos a muy buen tiempo para que las personas refuerzen las medidas preventivas. Aquí al menos en Angelmo y en los distintos puntos de venta de mariscos que hemos podido recorrer durante estos días en la región, advertimos de que nuestros comerciantes son responsables y que los productos efectivamente están en buenas condiciones de conservación, cumpliendo las normas y también vivos y frescos como lo indica la normativa del Ministerio. Los síntomas de una eventual intoxicación por vibrión paramolítico son dolor abdominal, diarrea y vómito acompañado de náuseas y a veces fiebre. En estos casos la persona debe hidratarse y consultar de inmediato en su centro médico más cercano.